La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 31 del profeta Jeremías. Es un capítulo bien importante porque en él se encuentra el anuncio de una nueva alianza. Dimensionemos lo que esto quiere decir. Nueva alianza. Para un judío no hay nada más importante que la alianza. Y la alianza es la que Dios hizo a través de Moisés. Es la alianza que está relacionada con el Cordero de Pascua. Es la alianza que está relacionada con la ley, el don de la Torah, el don de la ley. Es la alianza que sirve de referencia para todas las victorias de Dios. Porque él fue el que sacó a nuestros padres de Egipto. Pero ahora Jeremías nos dice que hay una nueva alianza. ¿Cómo es una nueva alianza? Quiere decir que, ¿qué pasó con la anterior? Pues el texto que hemos oído y que está en la misma Biblia con la que oran los judíos de hoy. Ese texto no es nuevo. Ese texto es del profeta Jeremías, capítulo 31. Y si por alguna casualidad hay algún judío que esté viendo o esté escuchando este mensaje, con el mayor respeto le estoy invitando a que vaya al capítulo 31 del profeta Jeremías. Y ahí se habla de una nueva alianza. Y específicamente se dice que la antigua alianza, la alianza que fue sellada con Moisés, es una alianza que fue insuficiente. Esa alianza no funcionó. Por eso viene una nueva, nueva alianza. ¿Qué fue lo que falló en la ley de Moisés? No fue el contenido, ciertamente. Sino que esa ley de Moisés permanece externa, permanece, diríamos, afuera. Como dicen otros textos de la Escritura, está escrita en tablas de piedra. En cambio dice Jeremías, esta nueva alianza la voy a meter en su pecho. Va a estar escrita adentro. Y por eso, segundo rasgo, en esta nueva alianza nadie tendrá que enseñar al otro diciendo, mira, conoce al Señor. Es decir, esta nueva alianza supone una especie de contacto de corazón a corazón entre el Señor y cada uno de los miembros del pueblo de la nueva alianza. Eso, exactamente eso, es lo que hace el don del Espíritu Santo. Exactamente eso. Porque cualquier enseñanza de cualquier rabino, cualquier enseñanza de cualquier maestro, el que sea, se queda afuera. Es algo que me explican y en cierto sentido soy yo quien tiene que traerlo a la vida y tiene que aplicarlo a la propia vida. El don del Espíritu no es así. Romanos capítulo 5 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. La efusión del Espíritu Santo. Esa llegada del Espíritu. Esa fuerza, esa gracia, esa luz del Espíritu. Esa es la ley que queda escrita aquí en el corazón. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es el Espíritu el que hace esa obra. Y por eso, la nueva alianza no será una prolongación de palabras, explicaciones e interpretaciones de la ley de Moisés como realizaban los rabinos, como queda plasmado, por ejemplo, en el Talmud. No, no es así. La nueva alianza es gracia y regalo del Espíritu que llega a nuestros corazones, que en nosotros hace su obra y que así hace posible que vivamos como el Señor lo ha querido para que demos fruto y un fruto que permanezca.